Hola amigos, soy Marfa Mami, espero que les guste este vlog, por favor, suscríbanse a mi canal, por favor, dale, hola, amigos, feliz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. And a lettuce? Yeah, be careful. And a lettuce. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.